Hola, soy Alan, y voy a leer una parte de la libro. Los primeros magistrados empezaron a escribir sus decisiones para referirse a ellas posteriormente y así resolver conflictos similares. También los magistrados se consultaban entre sí poco a poco se llevó a un acuerdo sobre ciertos principios legales. Por otro lado, el poder de rey iba creciendo. El monarca empezó a establecer tribunales o cortes. Estas cortes decidían casos y registraban las decisiones, pero todavía no existía un código escrito. Cuando por fin el gobierno central tenía el poder necesario para establecer un código, las leyes que regían la vida de la gente común ya estaban establecidas por medio de las decisiones de las cortes anteriores. Este cuerpo de leyes se llama la ley de precedente o ley común. El parlamento británico mantuvo la ley común. Las nuevas leyes aprobadas por el parlamento se llamaban los estatutos, y estos modificaban la ley común para adaptarla a nuevas condiciones que no existían cuando se estableció originalmente. La ley común para adaptarla a las cortes anteriores. La ley común para adaptarla a las cortes anteriores.